Sí, acaba de hablar el Ministro del Interior de Venezuela, confirmando que hay que esperar los resultados del CNE, que es el Consejo Nacional Electoral, y sigamos adelante para el disfrute pleno y seguiremos trabajando por la paz. Hemos dado una demostración de amplísima participación democrática, es decir, se habla de una fuerte participación, recordemos que es un voto voluntario, no es obligatorio, no hay sanciones, así que vamos a ver si se supera el 45%. El 47% de las últimas presidenciales que fue en el año 2018. Y seguro que sí, Lourdes, seguro que sí. Segundísimo que sí. 21 millones de venezolanos dicen que votaron. Habilitados, no, esos son los habilitados en el padrón electoral. Muy bien, hay cordón en la Embajada, hay cordón. Policial en la puerta de la Embajada de Venezuela, hay funcionarios del Gobierno Nacional, lo había, vamos a saber si están o se fueron a su casa, se hacía frío. Pero nosotros, nuestra muriera no se fue, se quedó ahí, está María Luján con la gente que está esperando los resultados como nosotros. Mirá la Bucela. Todo tuyo, María Luján, dale. Bueno, acá la Bucela no la dejé escuchar a María Luján. Ojo, eso no es en la Embajada, lo que estamos viendo. No, las imágenes son de carácter, por supuesto. Y es de día. Y de día, desde ahora. ¿Hasta qué hora es de día en Venezuela? No, hasta las 7 o 7 y media, pero eso no es vivo ahora. Bueno, esperamos, ¿tengo el móvil o no? Todavía no, no tengo el móvil. Bueno, pero sí tengo mensajes. Sil, ¿pudiste recolectar los adecuados? Algunos que no insulten al conductor, ni al URB, ni a los venezolanos en general. A ver. Y hay de todo. Está difícil. Está difícil, ¿no? No me gustan los insultos al aire, no me gusta leerlos tampoco, ni hacer provocación. Nadie dice, qué bueno el programa, lo veo siempre, nada. No, que diga, yo voté, pude votar, espero tal cosa, ¿no? De buenas noches, lo único que se les olvida decir es que en esas 31 elecciones el gobierno manejaba, el presidente era parte del gobierno Chá y posteriormente Maduro. Bueno, claro, sigue abierta la polémica. ¿Hasta qué no estén los resultados? Están peleando, es pelea constante, digamos. Es una pelea constante porque los hechos son sagrados, las interpretaciones son libres. Como no tenemos los hechos, cada uno puede pensar lo que quiera y hoy las interpretaciones son más sagradas que los hechos. Bueno, índice nacional de precios de consumidor. Esto, ah, mirá. Ojalá. Ah, te gustó, te gustó. Pensaste que era de acá y dijiste cómo. Cuando nos decían, che, cuidado que van a ser en Venezuela, che, no estaba tan mal al final. Bueno. ¿Vos sabés qué dijo Maduro en la cierre de campaña? Ustedes van a decidir si somos Venezuela o si nos convertimos en Argentina, en la Argentina. ¿Qué pasó en el medio, no? Alberto Fernández pasó, ¿no? En el medio, sí. Y Millet. Y Millet, bueno, sí, claro. 2,4% inflación mensual en Venezuela. Esto es junio de 2004, 68%. ¿68%? Interanual. Me acuerdo, Macri se fue con los 56. Está un poquito arriba de Macri, abajo de Alberto, ¿no? Y abajo, mucho abajo de Millet. En este año, 18,1 acumulada. Sí. Acá vamos por, ya estamos por el 70, ¿no? Más o menos. Sí, más, más. Ah, bueno, claro, los 25 de diciembre no se cuentan en el año. No se cuentan, no se cuentan. Y ahí está. Bueno, tenemos un economista, por suerte, por suerte, para explicarnos de qué se trata todo esto. ¿Esto es un parámetro de que Venezuela esté mejor? A ver, siempre que baje en alguna medida el régimen inflacionario es bueno. Sí, pero no, digo, no se puede leer una macroeconomía con una sola variable. Con un dato, claro, ¿no? Claro, no. Es como leerla de acá diciendo, che, bajó la inflación, está todo bárbaro. Es lo que hace el gobierno. Bueno, pero por eso pregunto, porque yo no sé, cuando uno no es economista tiene que preguntarle a los economistas, si no dice, pavada. Entonces, con esta sola variable, vos no podés, uno no puede, nadie puede. No, no, ni yo ni nadie. Pero es un dato de la realidad, ¿no? Veníamos de una inflación muy alta de Venezuela, la más alta del mundo, incluso superior a la Argentina. Sí, claramente. Y en un proceso de normalización de su economía, esto sí tiene que ver con un apoyo de repente de Estados Unidos, ¿no? Una apertura de comercio con Estados Unidos. Sí, también con una característica que no es muy agradable por los efectos que puede tener, que es la semidolarización. En Venezuela hoy los precios están... De facto, ¿no? Una organización de facto. Sí, sí, la moneda sigue siendo el bolívar, pero vos vas al supermercado, cualquier tienda, y te encontrás el precio, no sé, 1,2 dólares. Eso es la moneda que circula también en el país. ¿Hay competencia de monedas en Venezuela? Sí, claro. Claro. Sí, pero todo se maneja en dólares. Ahora vamos a Argentina, ¿te parece? Pará, que busco junio. Sí. 4,6. 2,4 era Venezuela. Casi duplicamos, pero claro, como decía nuestro amigo, no se puede... No es solo eso. Pero sí, hay dos datos de esto que me llama la atención, y sí quiero charlar profundamente, es este rebote, ¿no? De 4,2 a 4,6 es el primer problema que uno ve, y lo ve en los números del INDEC, pero yo lo veo en mi bolsillo, ¿no? Uno fue al supermercado y vio que los alimentos se movieron un poquito. Sí, nosotros desde el CEPA medimos la inflación de julio en alimentos y bebidas, y nos dio alrededor del 4%, otras consultoras privadas también están hablando de un 3, entre un 3 y un 4% en el rubro de alimentos y bebidas. Si bien se ve un sendero de desaceleración de la inflación, que tiene que ver en alguna medida por el dólar planchado o un atraso cambiario por un lado, y también todavía un reacomodamiento de precios relativos que todavía falta, aumento de tarifas básicamente, también prepagas, ¿no? Que están presionando el índice de precios al consumidor. Pero como decía al principio, me parece que no hay que mirar desanclada esta variable, hay que entender cómo se logró esta desaceleración de la inflación, que básicamente es producto de una caída estrepitosa de la demanda agregada, del consumo. Como decían, repasaba algunos datos, consumo lácteo cayó 20% en el primer semestre del año, ¿no? Ah, no. O sea, en el primer semestre, comparado con el año pasado. O sea, durante los primeros 6 meses, si vos comparás con los primeros 6 meses del año pasado. Los primeros 5, porque hay datos hasta mayo. ¿Primeros 5 meses del año? La gente en Argentina tomó 20% menos de leche. Exactamente. O compró por lo menos 20% menos. No, esto es consumo, no ventas, consumo, sí, se mide el consumo. Eso es lo que consumiste, no lo que vendió el supermercado, sino lo que compró y tomó la gente. Exactamente. Bien, ahora, ¿hay registro, capaz no lo tenés en la cabeza, aquí lo te pongo en un preste? No, no, dale. Pero, ¿hay un antecedente de esa baja? ¿Qué tan grave es? ¿Con qué lo podemos comparar, claro? No, yo en número me decís, para mí es un escándalo, digo, desde el conocimiento absoluto. Ahora vos me decís, che, no, Agustín, pasó en 2003, pasó en 2009 con la crisis, ¿pasó? No, tengo en la cabeza el dato de la carne, en términos históricos estamos también, digo, comparado con el año pasado, alrededor, por arriba de los dos dígitos debajo del consumo y estamos en registros históricamente muy, muy bajos. El dato que tengo de la producción... Primero se deja de consumir carne y la leche sea algo que después se deja de consumir cuando hay menos empleo, menos dinero. Claro, ¿hay prioridades en el consumo? Sí, a ver, nosotros seguimos consumo de hierba, lácteo y consumo de carne. Y lo que vemos es que hay en esas variables caídas de alrededor de un 20% interanualmente. Que son caídas, insisto, estrepitosas. La gente se ha movido a consumos de otro tipo de carne, ¿no? Dejó de consumir carne vacuna o disminuyó bastante el consumo de carne vacuna para pasar a otros tipos de carne. Y el dato que tengo en la cabeza de producción láctea, que va en sintonía, es que la caída del mes de abril fue la peor de los últimos ocho años. Como para que tengan un parámetro, hay que remontarse al 2016 para encontrar una caída, una variación interanual de ese calibre. Pero vos decías que la inflación de alimentos en el último, este mes que está terminando, está en torno a los cuatro puntos. A los cuatro puntos, sí. No va a ser la general, ¿sabes? No te conté, Agus, creo, me llegó la luz. No, ¿cuánto vas a agarpar? Decime, despacito. Pagaba 5.600 el mes pasado. Yo te digo, pará, no, juguemos, juguemos, juguemos. A ver. 5.000 pagaste el mes pasado. Miguel, ¿cuánto decís que va a pagar? A ver, arriesguen. 9.000. 9.000. Sil, Sil, Sil está en cualquier. No, Sil. Tirá un dato. Yo estoy haciendo un filtro que después me piden. Pará, 5 lucas pagó el mes pasado. 5.600 pagó de luz la última factura. ¿Cuánto decís que le viene la próxima, la que tiene que pagar ahora, que ya le llegó? ¿Cuánto? ¿De 5.000 a cuánto le pasó? ¿Cuánto, tirá? 20. A 20. Yo digo 45 mínimo. ¿Guido? 45, Guido. 25.000. 99.000. ¡Guau! 99.000. Pero vos dormís con la luz prendida, Lourdes. No, dormí en esta ola de frío. Perdone, pero creí que podía prender el aire acondicionado, chicos. Ahí lo que pasó fue que superaste el cargo fijo de la tarifa y a partir del aumento notable que hubo en el cargo variable, es lo que te está computando esa suba tremenda. No, pasé. El cargo fijo pasé de pagar 1.600 a 30.000. O sea, 30.000 el cargo fijo me vino. Yo estoy a punto de decir, sin ningún sustento teórico, que lo de INDEC es un mamarracho, pero no lo voy a decir porque lo quiero mucho más con la baña y porque creo que no es así incluso, pero voy a tratar de entender por qué me pega tan fuerte a mí en el bolsillo y en los números no tanto. Ahora me decís, Guido, ¿para qué tengo que ir al móvil? Que lo tengo en la Embajada de Venezuela. Estamos con María Luján. Dale. 100.000 pesos. Acá seguimos, Agustín. Todo sigue la fiesta, no sé hasta qué hora. Porque no se piensa en ir de esta avenida Luis María Campos, que más de tres cuadras tenemos toda la colectividad venezolana aquí festejando. Todavía no sabemos, porque los cómputos, como ustedes decían, van a estar un poco más tarde. Pero acá están todos muy felices. ¿Está aburrido todavía o no? Mira, yo soy de los que pensaba que una elección en dictadura, ¿para qué? Porque estamos en dictadura. Pero si la gente cobra la elección, si la gente sale a la calle, tenemos una oportunidad. Ahora, ¿cuál va a ser el proyecto político después? ¿Qué va a pasar si esta dirigencia nos traiciona, como lo hizo en el 2013? Si al final termina siendo un negocio para lavarle la cara al régimen. ¿Qué va a pasar? El venezolano está preparado para generar realmente un cambio a futuro en el país. Y que esto no sea una pintada de cara para luego. Y que esto sea un levantamiento de sanciones para luego. O que sea un negocio monopólito, que no cambie nada. Que te cambiamos el color. Pero sigue siendo la misma mierda. Entonces, el venezolano hoy en día ya ha sufrido mucho. Y la verdad que nos merecemos un país próspero, con una dirigencia política que lo corresponda. Y pienso que hoy, por lo menos, un pasito para eso estamos. Si la gente quiere salir a luchar y cobrar esa elección. Yo a veces me pierdo, si Venezuela antes de echar es una potencia económica. Bueno, muchas gracias. Yo a veces me pierdo, ¿no? 60% de pobreza, país petrolero. Digo, no, bueno, son pibes. No pasa lo mismo que acá en Argentina. Los pibes no vivieron el proceso anterior. Entonces, demandan cosas que son lógicas. No quiero vivir. Un dato. Edmundo González Urrutia, que es el principal candidato al que le está peleando a Nicolás Maduro. Entre otras cosas, pues no se habla de la propuesta. ¿Qué quería? Privatizaciones. ¿Te suena? Una PDVSA, que es la principal petrolera nacional de Venezuela, país petrolero que le vende a Estados Unidos, querían la privatización y no descartaba la presencia de fuerzas extranjeras en suelo venezolano para estabilizar la situación política. Como para entender qué es lo que está en juego en este momento, insistimos, las cartas ya están echadas, cerró el proceso de elecciones. Hasta las 6 de la tarde están las escuelas abiertas, salvo que haya cola. Por eso algunas escuelas cerraron más tarde. Pero se espera que en aproximadamente, se había dicho que ahora, en media hora, podría haber resultados. Si está apretado y es ajustado, el resultado puede que se dé un poquito más tarde. Bueno, esperemos que sea todo con tranquilidad, ¿no? Acá en Buenos Aires, por lo menos, en Caracas y Táchira es más difícil que así sea. Vuelvo con vos, María Luján, dale. Seguimos con más testimonios. Aquí Agustín. Hola, buenas noches. La mayoría me dijo que no pudo votar, ¿es verdad? Sí, yo no pude votar. ¿Hace mucho en la Argentina? Dos años. Si cambia el gobierno, ¿volverías a Venezuela? Sí, pero tendría que pasar. Va a durar mucho para que haya una diferencia, pero sí. Sí hay un cambio, por favor de Dios. ¿Hace mucho vos en la Argentina? Cinco años, voy para seis. Si Dios quiere, bueno, algún día regresaremos. Habrá que esperar que el país económicamente se restablezca y que la nueva presidenta pueda ayudarnos a nosotros, los que estamos fuera, a regresar a nuestro país con dignidad y con buena actitud. Es lo que más queremos. Habla de presidenta por María Corina, ¿viste? Bueno, muchas gracias. Que no es candidata. La gente está muy informada. Chicos, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Me dijeron la mayoría que no pudieron votar, pero bueno, están esperando un cambio. ¿Volverías a Venezuela si eso sucede? Y probablemente, probablemente puede ser una opción. ¿Hace mucho que estás acá en la Argentina? Y seis años y medio ya. Ya tenemos seis años y medio por acá, agradecidos con Argentina. Nos gusta este país, amamos este país, pero también queremos ver nuestro país libre, volver a ver nuestros familiares. Y nada, queremos que nuestro país sea libre nuevamente. Bueno, muchas gracias. Ustedes también, hola chicos. Acá estamos. Todavía no se conocen los resultados, pero ustedes parece que están festejando, ¿verdad? Estamos festejando, tenemos bastante fe. ¿Cuánto hace que estás en la Argentina? Y ya hace cinco años, pero aproximadamente, cinco o seis. Estamos preguntando si volverían a Venezuela, si es que se ocurre el cambio. Si ocurre un cambio, sí. Igual tomaría unos años en cambiar el país, pero sí. ¿Tenés familia en Venezuela? Sí, toda mi familia está en Venezuela, sí. Bueno. Solo tengo a dos hermanos acá. Bueno, muchas gracias. ¿Ustedes también? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Contentos? Todavía no sabemos los resultados, pero ustedes están muy felices. Sí, porque esto ha sido contundente. O sea, eso se ve, esta vez es diferente. ¿Y hace mucho que viviste en la Argentina? Seis años. Yo llegué hace seis años, mi esposo hace siete. Él se vino primero. Y bueno, estamos felices hoy, agradecidos de ustedes, porque de verdad que el argentino es maravilloso. Aparte de que Argentina es preciosa. ¿Y volverían a Venezuela si se produce el cambio? No lo sé todavía. Porque ya nada es igual. Mi mamá y mi hermano están en Estados Unidos y ya mi hijo tiene novia, la cosa. O sea, que no te quedó familia en Venezuela prácticamente. Exacto, me queda muy poco, muy poco. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Seguimos, seguimos por acá con ustedes. ¿Qué tal? Bueno, ¿hace mucho que estás en la Argentina? Hace seis años y medio. Y bueno, esperándonos que Venezuela sea libre hoy y que salga el desgraciado de Maduro. ¿Para volver a Venezuela? Sí, para volver, ¿por qué no? Esperemos. ¿Vos también? Sí, tengo siete años acá en Buenos Aires. Y tenemos la fe y la esperanza que ya el gobierno va a salir ya. Seamos libres. De cero represión, cero maldad, cero violencia, cero todo. ¿Tenés familia en Venezuela? Sí, mi familia está en Venezuela. Sí, 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 y sufren, sufren mucho, mucho. Bueno, muchas gracias. Hola, ¿vos también? ¿Hace mucho que estás en la Argentina? Siete años. ¿Y volverías a Venezuela? Le estamos preguntando a todos si cambia lo que ustedes quieren que cambie. Y visitaría a mi familia, pero me quedaría en Argentina. Soy argentino también. Ay, ¿tenés familia en Venezuela? Toda. Están allá. Así que volveré a visitar. Gracias. Muchas gracias. ¿Ustedes chicas, felices? Sí, más o menos. ¿Hace mucho que estás en la Argentina? Sí, siete años. ¿Tenés familia en Venezuela? Sí, la mayoría. O sea, estoy acá con mis papás y amigos. Mi prima, casi toda mi familia está en Venezuela. Tengo... Ella es argentina, es mi hermanita menor. Nací acá, pero mi prima está allá. Mi tía está en Chile. Tengo también familia alrededor del mundo. Y nada, quisiéramos volver. ¿Y tu familia, si cambia algo en Venezuela, ¿volvería? ¿A vivir? No creo, porque ya tenemos nuestra vida acá. Pero siempre queremos ir a visitar. Así que, a visitar sí, porque está mi abuela. Así que, a visitar. Bueno, muchas gracias. María Voscoa, ya volvemos en un ratito. En un ratito. Volvemos ahí, perfecto. Bueno, gente que quiere volver, no se sabe, no se entiende muy bien. La una acá, tienes hijos acá. No pudieron votar porque no hicieron el pasaporte, pero están festejando ahí en la embajada. Cosa que está muy bien, que la gente festeje. Siempre estoy a favor de que la gente festeje y corte calle. Sí. No. Yo sí, bueno. ¿Que corten calle? Sí, a mí me encanta que la gente proteste en la calle. Pero te van a hacer una causa después, por visitar a... Sí, dale. Muy bien. Erika dice, espero que Maduro gane. Realmente el pueblo necesita darse cuenta de lo que es bueno. Uno a favor de Maduro. De 254, lo tuviste de buscar, ¿no? Y me dijiste que estaba en otra. No, no, estaba... Haciendo... No, 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 uno en el control de Maduro, bien. Bueno, después, en Venezuela el gobierno tiene todas las instituciones, por ende manipula. Siempre los votos en esta oportunidad no quieren acompañamiento y esta es la diferencia hoy. Como te pedo un dato, hubo, hay acompañamiento a más de 100 países. Hay observadores de la ONU, que es la Organización de Naciones Unidas, del Centro Carter de Estados Unidos. Ah, decía, compañía. Esta de CELAC, de CARICOM, que es la Comunidad de Países del Caribe. Sí. Hay presencia internacional. Hay presencia internacional. Yo entiendo la importancia, o no del todo, de la elección en Venezuela, no para el resto de la humanidad. Pero la verdad que acá en Argentina tenemos bastante quilombo para andar ocupándonos de los quilombos de otros países. Por eso arrancamos diciendo, che, Bullrich, ¿te parece? No hay quilombos en Argentina que tenés que estar festejando en la embajada. Trayendo un nuevo quilombo en la Argentina, que es la relación diplomática entre Argentina y Venezuela, mientras dure el gobierno de Maduro, más allá de quien gana las elecciones hoy, tiene que seguir gobernando hasta el traspaso de mando. Bueno, nada. Pero acá tenemos muchísimos problemas. Yo decía, mi INDEC personal a mí me está liquidando. Yo vivo en la ciudad de Buenos Aires. A mí también. Por ahí, vos que vivís en otro lado del país, decís, che, no, acá está más tranquilo. Acá en la ciudad de Buenos Aires estamos sufriendo como locos porque, claro, el otro día vine al centro en subte y gasté dos lucas. Y aparte no me dejaba, ya no te dan el saldo, no te permite viajar, el saldo negativo de la subte no te permite bajar, es una trampa. Aumentame el saldo negativo de la subte porque no te permite viajar. Pero más allá de eso, que iba a aumentar mañana el subte otra vez a 750, se postergó hasta el 1 de agosto. Porque la tecnología jugó a favor nuestro. Sí, unos días más. Decís, ahora no puedo, yo antes compraba Cospérez, yo soy muy viejo. Compraba Cospérez y me los guardaba antes de que aumente y le ganaba unos mangos a la inflación, pero ahora no se puede eso porque cada vez la subí y fuiste. Pero más allá de eso, digo, si hubiese el departamento, las expensas te subieron una locura. Si tuviste que renovar el alquiler, bueno, ni hablemos. Totalmente desaforado, 220% promedio de actualización del contrato de alquileres. Entonces, si fuiste al supermercado, hay cosas que subieron muchísimo y hay una cosa que sigue pasando en la Argentina y esto tiene que ver con parte de lo que me hace ruido del INDEC, de ese 4,3, 4,2, 4,6, que en ningún supermercado hay un precio igual al otro. Todavía es difícil, pese a la devaluación, la caída del consumo y todo lo que vos quieras, saber cuánto valen las cosas en la Argentina. Si no me crees, hacé la prueba. Andá a las grandes cadenas, agarrá un producto, sacále una foto y cuando vas a otra cadena, compáre el precio. Hay diferencias de hasta 50% de productos. Es una locura. Y en el medio de eso, los empleos, lo decía Guido, caen porque cae el consumo, claro, y esta línea descendente que ves acá, tomame, ponchame acá, esta línea descendente que ves acá, de 6.372.980 para abajo, estos son los puestos de trabajo perdidos y esta línea es como cuando terminaba de volver al futuro que te ponían, ¿continuará? Bueno, vamos en ese sendero, ¿no? Sí, eso es del Sistema Integrado Provisional Argentino y es solamente puestos de trabajo registrados y del sector privado. Pará, ¿registrados? Porque ahora viste que se dice que el monotributista es trabajador registrado. Sí. Se dice, che, el monotributista no está en negro. No, mentira, el monotributista está en negro. Estos son los que la empresa le hace los aportes, ¿sería así? Exactamente, sí, que tienen aportes previsionales. 111.000 ya son los puestos de trabajo en la serie desestacionalizada que se perdieron desde noviembre a esta fecha. Y también la misma fuente plantea que para mayo, porque hay datos hasta abril, para mayo se perderían otros 18.000 puestos de trabajo. Muy en línea también con los datos de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, por ejemplo, que habla de 170.000 puestos de trabajo perdidos, considerando también algunos del sector público. Eso es cuando la empresa para la que vos trabajás baja la RT. Exactamente, claro. Que es un seguro cuando vas a laburar. Estás en blanco o tenés un seguro. La empresa te dice, che, no te garpo más porque te despido. Por esa la confiabilidad de la fuente, en definitiva. Son fuentes oficiales. Claro, y mirá esto, ¿no? Este es el dato, esta torta gigante a dos colores, más uno. ¿Eh? Construcción, este grandote de acá. Es industria y esto es servicios. Claro, ¿dónde se perdieron los puestos? Acá ya llega, ¿eh? Esperen un poquito más que ya llega acá. Pero por ahora, porque mientras no recupere esto, y no recupere esto, construcción e industria, la gente va a poder pagar menos esto. Y acá va a pensar también haber despidos. Sí, este gráfico surge de uno de los últimos informes que hicimos con el Centro de Economía Política Argentina, donde relevamos que el 43% de los despidos se da en la industria, el 56% en la construcción. Y básicamente en la construcción es, en gran medida, la eliminación prácticamente de la obra pública. Y la industria es la caída de la demanda agregada en general de la economía, de los agentes de la economía en general. Las industrias empiezan cada vez a proyectar menos producción, producto de que hay menos consumo. Si hay menos demanda, yo proyecto menos producción. Lamentablemente, el panorama futuro no es para nada auspicioso. Claro, ¿cómo no va a bajar el consumo de leche si la gente está sin trabajo? ¿Cómo no va a bajar el consumo de carne si la gente está sin trabajo? Ahora, ¿cuánto llega? Repetimos, ¿no? Este, el azul grandote, son los 56, algo por ciento del puesto de trabajo que se perdieron en la construcción, del total. Esto, el 42% se perdieron en la industria. Este chiquitito que ves acá, 0,76, son servicios. ¿Qué son servicios? ¿Qué son servicios? Estación de servicio, ponele. Sí, cualquier cosa que no sea un bien, digamos, no es tangible, sino... Sindicato de empleados de comercio. Claro. Todos los empleados de comercio. Todo el comercio en general, sí, podemos englobar ahí. Y dejame decirte que, digo, con la industria, linkeado con la industria y también conectado con la pérdida de puestos de trabajo, porque se dan dos fenómenos, no solo la pérdida de puestos de trabajo, sino los que los sostienen todavía cuando comparamos contra noviembre. Si uno ve la pérdida de poder adquisitivo que ha habido, midiendo el índice de salarios o tomando en cuenta el índice de salarios del INDEC, que salió el último dato a mayo, bueno, da cuenta de una pérdida de 6,5 puntos porcentuales en el sector privado, que es el que más se puede defender. Ahora, cuando vemos el sector público, 18 puntos de pérdida de puestos de adquisitivo. ¿18? 18 puntos. Y no registrado, 22% de pérdida de puestos de adquisitivo en 5 meses, estamos hablando. Todos nosotros vemos los diarios, todos los días, nos informamos con Adorni todas las mañanas, y ahí nos enteramos que el sueldo le ganó la inflación en los últimos dos meses. La mía no está, pero en general parece que sí. Es que lo que hay que mirar es la película completa, no tiene sentido mirar únicamente un mes en el que los salarios le ganan a la inflación. Eso es por medir exactamente 30 días que sacan ese cálculo. Claro, dicen el salario, efectivamente, en mayo los salarios registrados le ganaron a la inflación, pero uno tiene que ver todos los meses. Perdiste de enero a marzo muchísimo. Si querés descontar el mes de diciembre, que es el mes de la devaluación, que hay que... Que no vale descontarlo. No vale descontarlo, pero si lo querés descontar, en el promedio da, hicimos el cálculo en el CEPA, todavía por debajo del pérdido adquisitivo, menos 0,4% el promedio. O sea, ir descontando ese mes, que no hay que descontarlo, porque la devaluación fue una decisión de Caputo y de Miley, de este gobierno. Contando el mes de diciembre, la pérdida de poder adquisitivo promedio llega a los casi 14 puntos porcentuales, teniendo en cuenta todo, registrado o no registrado, y público y privado. Yo creo que, claro, eso es en promedio. Por ahí vos estás del lado más bajo del promedio. Pero por ahí estás del más alto, porque debe estar el que le ganó por poquito, el bancario, quizá el aceitero. Ahora, te quiero preguntar con respecto a lo que viene. Teniendo en cuenta que los salarios altos van a volver a pagar ganancias en la Argentina a partir de los sueldos que se pagan en agosto, esta secuencia, lo que vos decías del consumo primero, y esta secuencia de despidos, ¿puede seguir hacia abajo más profundamente solo por esa medida? O como dice el gobierno, va a recaudar más y con eso va a poder manejar la cuestión. No, a ver, lo de recaudar más es relativo, porque también, bueno, pretenden bajar el impuesto país, que fue un impuesto que este gobierno subió del 7,5 al 17,5 y se elimina en diciembre. También bajan impuestos a los bienes personales, le bajan impuestos a los más ricos, mientras le suben el impuesto a las ganancias. Entonces, recaudar más y además con la caída de la actividad, digo, es un perro que se muerde la cola. Si yo tengo menos actividad, recaudo menos en impuesto al cheque, menos en el IVA. Así que el panorama en términos de recaudación y, por lo tanto, del superávit fiscal, que es una de las banderas junto con la desinflación que tiene para levantar este gobierno, bueno, yo lo pondría entre paréntesis, entre comillas, digo, hay que verlo en los próximos meses si eso se sostiene. Y en materia de actividad económica, la vemos muy complicada porque no vemos drivers a futuro que mejoren la actividad económica. Esto es una L, se ha producido una L en donde tuviste una caída muy importante en los primeros meses y un estancamiento. Y por el lado de la inversión privada, lo vemos difícil. Digo, con CEPO es difícil que vengan inversiones. Hasta que no se vaya el CEPO. Hasta que no se vaya el CEPO es difícil que vengan inversiones. Y por el lado de la reactivación desde el sector público, este gobierno no lo va a hacer. Porque, digo, si paralizó la obra pública, imagínense que no va a haber inversión pública. Bajo su marco teórico no lo condice. No lo tiene en cuenta. Entonces, nosotros, digo, el FMI plantea caída del producto de 3,5% para este año. Es complicado, ¿no?, pensar cuánto se sostiene esta recesión, por cuántos trimestres se sostiene esta L de caída y estancamiento. Llega un momento en que la economía tiene que empezar a crecer. No podemos conformarnos en la Argentina con una economía tan chica como la que tenemos ahora. Depende un poco de la respuesta de la sociedad en general, ¿no? Exactamente. Guido, gracias por venir a acompañarnos. No, por favor, un placer. Bueno, tenemos un último tuit para cerrar la noche. Una clase magistral de política internacional a cargo de nuestra canciller Diana Mondino. Otro papelón y otra violación a las relaciones internacionales. Maduro tuitea a Diana Mondino. Reconozca la derrota. Esto es a las 11 y 15. Hace minutos nada más. La diferencia de votos en contra de la dictadura chavista es abrumadora. Perdieron en todos los estados por más de 35 puntos porcentuales, dice la canciller argentina. No hay fraude ni violencia que oculte la realidad. Un dato a esta hora, no se conocen todavía datos oficiales. La irresponsabilidad.